... para todo el público que ya está disfrutando a pleno. Ahí lo escuchamos, Guito. Vaya que hay maquinarios, ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo. Yo te conozco y sé que no vales de un peso y las personas como tú, ya no me dejo. Las palmas, no te creas tan importante, las palmas, ya no te pienso todo el día. Como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte porque ya no es cierto amor. No te creas tan importante, aquí feliz no tengo tiempo para odiarte, ya no te creas yo pues sin ti estoy mejor. Cuando te siento que me muero por mirarte, esto ya se terminó, no te creas tan importante. Ay, te encargo por favor. Timbal, 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 timbal. Ahí vamos las palmitas, venga arriba, venga arriba. Se pueden ir bajando del escenario para que la gente pueda ver. Muchas gracias, gracias por las fotos a todas, gracias por las fotos a todas. La familia de Santiago. Cantamos otra canción. Cumbia, cumbia. Juguito Flores, el super mi vida. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. La espalda es arriba, venga arriba. Cumbia, cumbia. Está mi cumbia. Cumbia, cumbia. Santiago, querido. Vamos todo, dale, dale. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Ay, cupido, profesional, de hacerme mal, ¿y cómo está mi alma? A quemar un palo de dispararse a mi corazón, se nota malherido, agonizo por amor Y para, sin piedad, y a mi alma vas a matar A quemar un palo de dispararse a mi corazón, se nota malherido, agonizo por amor Y para, sin piedad, y a mi alma vas a matar La pala, con 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 la pala Vamos a cantar esta canción, la canta el país, la canta Santiago Un grito, flores, el suple mi vida Con la pala, con la pala A los billetes, tal, tal, tal Arriba, mi Santiago, querido Tal, tal, pam, pam Con la pala, con la pala Ahí estamos, tal, pam, pam, pam Cantamos y dice Decirte amor perfecto Ese uso de pensar Que el sol de amor es una fantasía Cuando me acerco Que te voy a hacer Que te voy a decir Que te voy a decir Que el sol está Por el efecto Tu caricia Te juro te acerque el rojo Que te voy a hacer Que te voy a tomar Que te voy a tomar Que te voy a decir ¡Suscríbete! 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 los aplausos fuerte, fuerte el aplauso para Huguito Flores ya continúa, le vamos a pedir a la gente que está acá, por favor nos despeje el lugar vaya detrás de las vallas, por favor por favor, muchísimas gracias a todos gracias por venir, así pueda continuar Huguito, les pedimos por favor despejamos este lugar que por eso mismo está vallado así que les pedimos por favor, gracias por las fotos a todos, gracias por el cariño, pero bueno, no nos podemos sacar con todos, eh es imposible, ya seguimos Huguito, ya seguimos despejamos el lugar y continuamos gracias Panorama por invitarnos, muchísimas gracias a todos, a toda mi gente muchas gracias la seguridad misma de todos nosotros y de todos ustedes por favor, vayan detrás del vallado, así podemos continuar, Huguito que está de gira, se va para acá gracias a ustedes por organizar esto porque hay mucha gente grande que no puede salir a los bailes y nos quiere ver nos quiere escuchar, muchos chicos chiquitos que nos siguen, que nos quieren ver, nos quieren escuchar así que esta es una buena posibilidad de venir aquí a nuestra hermosa Plaza Libertad a vernos en vivo y en directo, muchas gracias a todos nos despedimos entonces con Huguito con todos ustedes aquí en la plaza por Panorama vamos a beber lágrimas, vamos con las palmitas bien arriba todos palmas, 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 palmas vamos a Santiago querido todas las palmas arriba todas las palmas arriba Huguito Flores estoy tomando para olvidar Pero ese vino me sabe mal, me sabe a marco y a de ser Porque la data se llama el sabor Son mil lágrimas que en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mil lágrimas yo quiero brindar Por ti grato amor ¿Cómo dice Santiago? Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti Con las palmas al río, dale ¡Vamos, Santiago! ¡Tal, tal, 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 tal! ¡Juguito, Flores! ¡El súper, mi vida! ¡Las palmas a todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todas las palmas, todas las palmas! Si supieras la tristeza que ha causado el torcer no ser mí ni por mentira o por dolor sé que no he podido olvidarte ¿Quién te dieras? Lo tristeza es vivir sin tu pretencia mi vida es un infierno, ya lo sé y cuántos días era por hablar contigo Si supieras que esta soledad me hiere y me acompaña a dónde voy en esta vida que no es fácil de vivirla y ya no está tu amor ¡Las palmas! Es imposible caminar si no me miras es imposible suspirar por todo el tiempo así soy yo, así soy yo y si lo cantan con nosotros ¿Qué dicen? Te amo, te amo aunque de mí te hayas olvidado te deseo para ti lo mejor lo mejor del mundo ¡Otra vez! Te amo, te amo, te amo aunque de mí te hayas olvidado ¡Arriba! Te deseo para ti lo mejor lo mejor del mundo ¡Socca y mi gente! ¡Tal-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam! einen todas las palmas, todas las palmas y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, todas las palmitas en el arriba y tan, 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 tan. Juguitos, flores, el sur, perdigida, las palmas, arriba, digite. Dale, 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 vamos cantando todos, arriba. En el noche se han pasado y yo lo mismo, en mi castigo por herir tus sentimientos, por las lágrimas en mi alma no he podido, no sé si volverás y muero, en nuestra habitación no digo tus pasos, solo tres noches y aparecen un cielo, cobarde me luce a tu santo llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá tu alma, los fríos del mundo yo me lo merezco, siempre me perdonaste y te engañaba, pero el que tú no estás me estoy muriendo, ¿a quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonarme, solo viste al fin. Chau, 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 chau. Si pudiera oír, voy, y donde esté mi voz, puedes escucharme, y manden tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mí. Chau, 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 chau. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Chau, chau. Chau, chau. Las palmas, palmas, palmas. Gracias del Norte Music. Las palmas arriba todos. Julito Flores, del Super Mi Vida. Nos vamos, gente, nos vamos. Arriba, 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 arriba. Julito Flores, del Super Mi Vida. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Chau, 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 chau. Gracias. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Huguito Flores con nosotros ha estado, la verdad, maravilloso, tremendo. ¡Feliz, chau! … … …